No sé por qué me imagino que tú Tienes muchas cositas que alejaría en mi corazón No sé por qué me imagino de ti Guardas el fuego ardiente de una pasión No sé si comprenderás lo que yo siento por ti Que muy contento me pondría cuando lo sepa y dice así Todito lo que tú quieras mi vida es para ti Y si algo tú más quisieras vindando Vente por mí Vente por mí Ay que te quiero a ti Vente por mí Para gozar así Vente por mí Ay vente por mí Vente por mí Que te quiero yo a ti Vente por mí Vamos a gozar Vente por mí Muy cerca de mí Vente por mí Muy juntito a ti Vente por mí Quiero gozar así Vente por mí Vente por mí Ay que te quiero a ti Vente por mí Muy cerca de mí Vente por mí Ay vente por mí Vente por mí Para gozar aquí Vente por mí Muy cerca de mí Vente por mí Que te quiero así Vente por mí Para gozar aquí Vente por mí Muy juntito a mí Revilla Records La marca de los éxitos